bienvenido de nuevo a la bella isla de san juan puerto rico aquí tenemos las gomas que se van a instalar en la cinta o la cinta de banda tienes que ponerla en agua caliente no hirviendo, agua caliente templada para que él vaya estirando un poquito y se hirviendo vamos a instalarla vamos a acomodarla en la canal cómodamente asegúrese de que usted compre la correcta y vamos a acomodarla en la canal correctamente poco a poco, poco a poco hasta llegar al punto donde se pueda estirar esto le puede tomar dos o tres intentos bueno aquí estamos de nuevo tratando de ponerla la correa la goma bueno aquí estamos de nuevo tratando de ponerla la correa un poquito difícil pero se va a poder ya está puesto en cuestión de acomodarlo en su sitio hasta que quede ahí ya cuando se seque ya él se acomodará con el mismo dedo acomodándola acomodándola hasta que quede pero acuérdense de siempre coger y calentar el agua un poquito no que esté hirviendo solamente para que él se estire un poco y ahí estamos muchas gracias por su atención espero que haya aprendido algo y mucho éxito en sus construcciones gracias 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 gracias